que a nosotros nos va a interesar más que nada como, si quieren, como filósofo del conocimiento, Platón. Y también como filósofo del tiempo. Y no en otras cuestiones, pero sí en esas. Bueno, él nació en el 428, por ahí, antes de Cristo, una familia aristocrática. Y en Atenas se hace discípulo de Sócrates, más o menos a los 20 años. Por lo cual tiene un gran afecto, una gran estima, una gran admiración. Luego de que fallece Sócrates, hace durante varios años varios viajes por el mundo conocido de esa época alrededor de Grecia. Egipto, Italia, bueno, la isla de Sicilia. Eso fue importante para Platón porque lo marcó en cuanto a las influencias pitagóricas y egipcias en general. Conoció también las matemáticas babilonias. Conoció a Arquitas, que se acuerdan que era uno de los miembros de la escuela pitagórica. Entonces, la filosofía platónica es el resultado de un procesamiento interior en un ser humano que conoció toda la escuela de Leática, Parménides, Meliso, Zenón, y toda la escuela pitagórica. Con lo cual la filosofía platónica va a tener mucho de matemática, a pesar de que él no haya escrito mucho sobre matemática en forma directa. Ahora vamos a ver. Él, finalmente, en el 387, o sea, cuando tenía más o menos 40 años, piensa en que Sócrates falleció en el 399. Entonces, dos años después, ya hizo todos los viajes, tenía que hacer todo. funda su escuela. La funda cerca de un gimnasio de un tal academo. Entonces, lo llama Academia. A partir de ahí, Academia va a ser sinónimo de una institución en donde se enseña algo. Y a partir de ahí se dedica a, se establece definitivamente en Atena, salvo por un par de viajes que hace a Sicilia, en un intento de poner en práctica algunas teorías políticas que tenía, en una de las colonias griegas en Sicilia. Pero se establece ahí, y ahí es donde escribe todos sus diálogos. O sea, casi todas las obras de Platón están en la forma de diálogos. En casi todos los diálogos aparece Sócrates. Como les dije alguna vez, nunca vamos a saber cuánto de lo que escribió Platón representa fidedignamente lo que pensaba Sócrates y cuánto es un agregado de las propias ideas de Platón. Bueno, finalmente muere a los 80 años. Y lo va a suceder espeucipo. Les cuento que la Academia de Platón va a seguir funcionando hasta principios del siglo VI después de Cristo. O sea que es una institución que la funda Platón en el 387 de Cristo, con lo cual, y si mal no recuerdo, cierra, cierra por censura del emperador romano, en el 500 y algo, con lo cual estamos hablando de... Es más, es tipo 520, 530. O sea que estamos hablando de 900 años. Es una institución que funcionó durante 900 años. La verdad que es notable en el mundo antiguo, ¿no? O sea, porque, bueno, el mundo antiguo era mucho más inestable. O sea, ahora sí, vamos a hablar, vamos a ver, ¿no? Las universidades de Oxford de París arrancaron más o menos en el 1300, con lo cual ya llevan unos 700 años funcionando. Pero bueno, esto es algo mucho más anterior, ¿no? Así, bueno, como les dije, las influencias tienen influencias de Pitágoras, indirectamente de los órficos. Les cuento que a la entrada de la Academia de Platón en el portal había una inscripción que decía que se le prohibió el ingreso a todo aquel que no supiera matemáticas. ¿No? Con lo cual pone de manifiesto el valor que le daba Platón a las matemáticas. Aparte, yo les comenté cuando vimos el pitagorismo, que con el pitagorismo es el primer intento de aplicar las matemáticas al mundo natural, aplicándolas a la música, ¿no? El tema es que como Platón tenía un cierto desdén por la, digamos, por la filosofía natural aplicada, entonces, lamentablemente, su amor por la matemática no se tradujo en un amor por la aplicación de la matemática a las ciencias naturales, ¿no? Pero sí para Platón la matemática era un camino fundamental para lograr la sabiduría. Bueno, Platón, al igual que los órficos, creían en la inmortalidad del alma, en la reencarnación. ¿Qué es lo que toma de Parménides, de toda la escuela aleática? La creencia en que la realidad última es atemporal. O sea, que hay una eternidad, pero no solamente que hay una eternidad y un mundo supramundano, sino que además esa es la realidad última, ¿no? O sea, porque uno puede creer en un mundo supraterrenal, eterno, y no por eso dejar de pensar que este mundo tiene tanto derecho a la existencia como el otro. O sea, para Platón, en cambio, la realidad última tenía que ver con ese mundo y no con este, ¿no? Quizás también ese desdén por el mundo sensible, por el mundo de la por el mundo de la de lo material, ¿no? Es digamos, a ver, incorporado ese pesimismo de Heráclito en cuanto que como todo cambia en el mundo sensible, ¿no? Entonces no hay mucho que se pueda conocer sobre el mundo sensible. Todo cambia, ¿no? Con lo cual, para Platón, lo único el único conocimiento que valía la pena el conocimiento de lo suprasensible y de lo atemporal. Esta es una versión, si quieren, más más extrema de la posición de Sócrates que decía que solamente es posible el conocimiento de los universales, aunque igual acuérdense que eso lo sabemos a través de las referencias de Platón y de Aristóteles, ¿no? Con lo cual tampoco estamos seguros si... Pero bueno, Sócrates mencionaba que solamente es posible el conocimiento de los universales. Bueno, es como que Platón le da una vuelta de tuerca más y él dice que, bueno, el conocimiento verdadero que vale la pena es el conocimiento, sí, de los universales que a su vez existen y que están más allá del tiempo, y después en cuanto a la visión que tenía en Platón del mundo natural más allá de lo poco que le dedicó a eso, digamos, lo unía mucho al mundo de la ética, o sea, es como que en eso toma mucho de Sócrates en cuanto a que a pesar de que el mundo de la natural, el mundo natural no sea el mundo en la realidad última, pero sí es en el mundo en el cual nosotros realizamos nuestros valores éticos, ponemos en la práctica nuestra moral, con lo cual, para bien o para mal, es nuestra realidad de todos los días y de acuerdo a cómo nos compartemos en relación con ese mundo natural, vamos a estar en mayor o menor relación con ese mundo último, real, que es el mundo supranatural atemporal. Entonces, en nuestras acciones que tienen que ver con el mundo temporal, natural, es donde realizamos esos valores éticos, ¿no? O sea, que en eso Platón compartió la visión de Aristóteles en cuanto a que, bueno, el mundo natural, aunque no existe como último mundo, pero sí es una vía para realizar valores, es la que tenemos, ¿no? Pero es distinto al mundo del conocimiento, el mundo del conocimiento es el que nos, es el conocimiento de lo universal atemporal. Bueno, vamos a comentar un poquitito, entonces, un poco a Platón como epistemólogo, ¿no? Es un fragmento de el diálogo te-teto, que es un diálogo, bueno, donde en gran parte Sócrates diáloga con te-teto o te-teto, es distinto. Dice Sócrates, resulta que, a mi parecer, el sujeto que siente y el objeto sentido, ya se lo suponga en estado de existencia o en vía de generación, tienen una existencia o una generación relativas, puesto que es una necesidad que su manera de ser sea una relación, pero una relación que no es de ellos a otra cosa, ni de cada uno de ellos a sí mismo. Resulta, por consiguiente, que tiene que ser una relación recíproca. Esto es de una actualidad muy importante, o sea, la percepción como una relación entre el ser que percibe y el ser y el objeto percibido sigue siendo una idea moderna, actual, de que es una medición. Y, de hecho, si hablamos de la mecánica cuántica, digamos, una de las interpretaciones de la mecánica cuántica más aceptadas es una mecánica cuántica relacionalista, en donde el acto de medición es a partir del resultado de una relación, un vínculo entre el observador y el observado. Entonces, acá lo importante es la relación recíproca. Lo dice esto Platón, que la percepción tiene que ser una relación recíproca de uno respecto del otro. De manera que ya se diga de una cosa que existe o ya que deviene, es preciso decir que siempre es a causa de alguna cosa o de alguna cosa haz o hacia alguna cosa. Y no se debe decir ni consentir que se diga que existe o se hace cosa alguna en sí y por sí. Esto es lo que resulta de la opinión que hemos expuesto. O sea que en el mundo de los sentidos todo es relación. No hay nada que exista de por sí en sí en sí. Toda percepción es una relación entre dos cosas. No hay una percepción pura en donde solamente hay una entidad y no hay dos. Toda percepción involucra una relación entre dos cosas. No es trivial esto. Entonces, Tetetor dice nada más verdadero a Sócrates. Entonces dice Sócrates por consiguiente lo que obra sobre mí es relativo a mí y no a otro. Yo lo siento y otro no lo siente. Sin dificultad. Mi sensación por lo tanto es verdadera con relación a mí porque afecta siempre mi manera de ser y según Protágoras a mí me toca juzgar de la existencia de lo que me afecta y de la no existencia de lo que no me afecta. Entonces, aunque Platón no era un sofista ni tampoco adhería a la frase de Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas pero sí lo que está diciendo Platón es que la percepción es privada por definición. La percepción es privada. Yo tengo mis percepciones mis perceptos cada uno de ustedes tiene los suyos y es tan verdadero o valedero mis sensaciones como las de cada uno de ustedes. No hay una más verdadera que la otra. Con lo cual después Platón va a concluir que el conocimiento propiamente dicho no tiene nada que ver con la percepción porque la percepción pertenece al mundo privado de cada persona en cambio el conocimiento es algo que trasciende a una determinada persona. Entonces, esta idea que tiene mucho de moderno al mismo tiempo Platón la va a usar lamentablemente para separarse separar mucho el mundo del conocimiento verdadero al mundo de la percepción. en otra porción del mismo diálogo pero ahora con tal Teodoro dice Sócrates en relación a si se puede conocer el cambio el cambio nos concretamos aquello por lo cual discutimos y preguntamos ¿es verdad o no? como tú dices todo se mueve y pasa sí se ve que Teodoro era un adherente bastante a Heráclito moviéndose y cambiándose por ambos movimientos traslación y alteración que distinguimos nosotros y cómo no pero puesto que no permanece en reposo ni aún esto que lo que fluye fluye permaneciendo por ejemplo blanco sino que se muda de manera que también de esto de la blancura hay un fluir y un cambiarse en otro color ¿podemos quizá atribuir nunca a algo un color dado si hemos de hablar rectamente? ¿y de qué modo Sócrates podemos afirmar esta u otra cualidad semejante? si huye siempre el momento que la decimos por ser siempre fluyente sigue ¿no? ¿y qué diríamos entonces de cualquier sensación como por ejemplo del ver y del oír que permanece quieta y firme en el acto mismo del ver y del oír no se puede si todo se mueve no se puede pues decir ver una cosa más bien que no ver ni otra sensación decir que se tiene más bien que no si todo se mueve en todos modos no ciertamente y sin embargo sería sensación en el conocimiento de acuerdo a lo que decíamos Tetos y yo así sería efectivamente pero entonces si nos preguntan ¿qué es el conocimiento? no podemos contestar con más propiedad ¿qué es conocimiento? ¿qué no conocimiento? entonces acá lo que está diciendo Platón en boca de Sócrates es que si la sensación es conocimiento nos cuesta hablar con propiedad y decir o diferenciar qué es el conocimiento del no conocimiento como las sensaciones cambian todo lo que percibimos está en constante cambio si eso es conocimiento ¿cómo diferenciarlo del conocimiento que no cambia? ¿no? muy bien esto por lo menos motiva a que uno medite sobre esto ¿no es cierto? y fíjense que acá Platón se mete en la filosofía del lenguaje para la cual faltan más de 2000 años que nazca como disciplina acá ya se mete Platón en la filosofía del lenguaje dice si todo se mueve cualquier respuesta sobre cualquier cosa que uno responda sería igualmente justa tanto el decir así es como no es así y tal vez mejor deviene si no queremos detener a esta gente con la palabra es claro porque si todo cambia de la palabra es a veces no se puede aplicar por ahí podemos tenemos que usar la palabra deviene que la palabra deviene digamos dependiendo de cuál es la filosofía a la cual uno adhiere va a estar en mayor o menor medida con la palabra es pero eso da para todo toda una una clase de metafísica ya de por sí bueno dices bien solo que desde Teodoro me he equivocado al decir así sí y así no ni aún se debe decir este así pues ya no estaría más en movimiento el así sí ni el así no porque esto no es movimiento sino que los que profesan esta teoría deben establecer otro lenguaje pues por ahora no cuenta con expresiones adaptadas a su teoría lo que está diciendo Platón acá ¿no? es que nuestro lenguaje en realidad está cargado con el verbo ser más que con el verbo devenir uno se la pasa diciendo esto es así esto es allá asá esto era así ayer y ahora es asá ¿no? es mucho más lo que uno conjuga el verbo ser que lo que uno conjuga con el verbo devenir o sea uno dice mi lapicera es azul ¿no? y uno no dice mi lapicera deviene azul constantemente no uno dice mi lapicera es azul es mucho menos lo que uno o sea cuando uno utiliza la palabra devenir es como que por ejemplo está mirando las agujas del segundero y dice uy la aguja del segundero está avanzando constantemente ¿no? pero eso es algo que todavía tiene sentido solamente si uno lo dice y hay alguien que lo está escuchando y se produce una relación en tiempo real tiempo real dos palabritas ¿no? que parecen inofensivas pero no lo son bueno y sigue ¿no? este diálogo que empezó aquí es de una obra de Platón que se llama El primer Alcibiades dice ¿cómo es ello querido Alcibiades? ¿no te has dado cuenta jamás que estas cosas no las sabes o no me he dado cuenta yo que las has aprendido frecuentando un maestro que te las enseñó? pero ¿no crees que por otra vía pude haber adquirido conocimiento? sí si lo hubieses encontrado por ti pero ¿no crees que yo lo pueda haber encontrado? sí ciertamente si lo hubieses buscado ¿y no crees que yo pueda haberlo buscado? sí si creías ignorar acá lo que está diciendo Platón en boca de Sócrates es que la mejor forma de conseguir conocimiento es cuando uno se da cuenta que no sabe y entonces se indaga entonces cuando uno se da cuenta que no sabe indaga y descubre cosas nuevas incorpora conocimiento cuando uno ni siquiera sabe que ignora es mucho más difícil que puede incorporar conocimiento entonces una de las tareas de un profesor en cualquier nivel de educación es despertar la curiosidad del alumno entonces la versión negativa de eso es hacer sentir al alumno ignorante por un ratito ¿no? esa sería una versión negativa ¿no? de lo que acabo de decir una versión positiva es despertarle al alumno la curiosidad para que entonces tenga ganas de llenar ese vacío que le acaba de provocar el maestro ¿no? entonces el alumno indaga indaga en sí mismo mientras indaga en las palabras que está diciendo el maestro ¿no? entonces es como que se crea un vacío interior gracias al cual se incorpora nuevo conocimiento esto es un poco lo que está diciendo Platón ¿no? ahora asociado a esto la teoría que tenía Platón del aprendizaje que está relacionado con la teoría del conocimiento es que en realidad como el alma es inmortal el alma ya sabe todo lo que hay que saber nada más que cada vez que nosotros nos encarnamos nos olvidamos de todo lo que sabíamos y entonces en cada vida lo que hacemos es ir recordando lo que sabíamos ¿no? es una doctrina bastante particular entonces en otro diálogo perdón una corrección este fragmento es de otro diálogo que acá no recuerdo cuál es no es de este es otro fragmento quería corregirlo esto pero no de cuál es es este supongo que debe ser del tetos pero bueno después se los confirmo muy bien ¿cuál es la teoría? esta se llama la teoría de la reminiscencia de Platón esto está en el Menón dice Sócrates dice entiendo que quieres decir Menón quieres decir que nadie puede indagar lo que sabe ni lo que no sabe porque no investigaría lo que sabe pues lo sabe ni lo que no sabe pues ni tan siquiera sabría lo que debe investigar y no te agrade esa razón Sócrates a mí no ¿por qué? dilo entonces y acá Platón pone en Sócrates esta teoría de la reminiscencia dice porque yo he oído decir que el alma siendo inmortal y habiendo renacido muchas veces y visto las cosas de allá arriba y desde aquí abajo todo en suma nada hay que no haya aprendido por lo que no es asombroso que pueda recordar lo que ya conocía pues como toda la naturaleza se haya emparentada consigo misma y en virtud de haber aprendido el alma todas las cosas nada impide que alguien recordando es decir aprendiendo como dice la gente una sola cosa vuelva a encontrar todas las demás si no se canse de buscar pues buscar y aprender es verdaderamente siempre una reminiscencia pero tú dices que aquello a lo cual llamamos aprendizaje es reminiscencia y puedes enseñarme que así es verdaderamente la verdad que cuesta un poco creerse esta teoría ¿no? pero acá yo creo que el prejuicio es el no poder concebir cómo puede surgir el conocimiento de allí donde no había conocimiento ¿no? o sea que en realidad si uno se lo pone a pensar ahora hasta desde el punto de vista moderno hasta que es neurobiológico ¿no? esto lleva al problema de cómo se incorpora un nuevo conocimiento en la mente humana ¿no? o sea cómo allí donde no lo había ¿por qué ahora lo hay? uno un neurofisiólogo diría bueno porque se se estructuran nuevas conexiones neuronales ¿no? pero esto llega al siguiente problema ¿por qué una determinada conexión neuronal nueva el establecimiento de un circuito neuronal nuevo implica la adquisición de conocimiento de una mente este es el famoso problema que en filosofía se llama el problema difícil en inglés se llama the hard problem ¿no? ¿por qué diablos cuando se enciende un conjunto de neuronas aparece en la mente de un ser pensante con conciencia la imagen de un pájaro rojo ¿qué tiene que ver un conjunto de neuronas encendidas con alguien que está pensando en un pájaro rojo ¿no? bueno eso es lo que se llama en filosofía el problema difícil para algunos no es un problema no es difícil o es un pseudoproblema para otros sí es un problema difícil es parte de los debates de hoy en día del siglo XXI ¿no? en lo que es la rama de la filosofía de la mente ahora esto lo traigo acá digamos en un comentario extemporáneo o anacrónico porque tiene algo en común con esta problemática que plantea Platón y es ¿cómo puede ser que allí donde no había conocimiento aparezca conocimiento? es algo que evidentemente es difícil para el hombre concebirlo o sea la generación de aprender ¿no? de digamos obviamente no tiene nada que ver pero así como es difícil pensar que algo surge de la nada ¿no? por eso la idea de la conservación del movimiento o de los átomos sea para los atomistas o para empédocles o ¿no? la idea de que siempre desde la antigüedad hay una idea de conservación de algo ¿no? de que no se puede crear algo de la nada y esto aquí está siendo llevado al contexto epistemológico que no se puede crear conocimientos de la nada entonces es más concebible para Platón la idea de recordar lo que se había olvidado que la idea de incorporar nuevo conocimiento esto puede dar lugar a debates interminables ¿no? o sea este parece como una digamos una solución muy drástica para alguien que no pueda concebir el incorporar conocimiento donde no había ¿no? tener que recurrir a un alma inmortal que lo sabe todo ¿no? y que lo que hacemos nosotros es irlo y recordando algunas cosas de las que sabe nuestra alma durante cada una de nuestras numerosas vidas ¿no? pero bueno esto o sea acá se trata si quieren también es no solamente que como ya se habrán dado cuenta ¿no? es no solamente que ustedes conozcan la historia de las ideas previas a la historia de la ciencia moderna sino también que muchas de estas ideas pertenecen a debates actuales ¿no? y un poco esta misma idea ¿no? de utilizar si quieren como excusa estas antiquísimas ideas ¿no? para replantearnos problemas actuales lo cual hace que estas ideas y estos escritos que estamos compartiendo hayan sido verdaderamente geniales ¿no? porque estamos en principios del siglo IV antes de Cristo estamos en el Teetetos donde habla Sócrates de la reflexión como un diálogo interior o sea como Sócrates justamente creía en que una de las mejores formas para reflexionar es el diálogo con otros también incluso cuando uno no dialoga con otros y reflexiona en el fondo estar dialogando con uno mismo dice ¿entiendes tú por pensar lo mismo que yo? ¿qué entiendes por pensar? un discurso que el alma se dirige a sí misma sobre los objetos que considera me explico como un hombre que no sabe muy bien aquello de qué habla pero me parece que el alma cuando piensa no hace otra cosa que conversar consigo misma interrogando y respondiendo afirmando y negando y cuando se ha resuelto sea más o menos pronto y ha dicho su pensamiento sobre un objeto sin permanecer más en duda en esto consiste el juicio así puede juzgar en mi concepto es hablar y la opinión es un discurso pronunciado no a otro ni de viva voz sino en silencio y a sí mismo ¿qué dices tú? lo mismo bueno acá esta discusión que es muy interesante o esta opinión de Sócrates supuestamente de Platón obviamente todos hemos experimentado el diálogo el diálogo consigo mismo con nosotros mismos lo que pasa es que el pensamiento de cada uno a veces es como que oscila entre planos de conciencia y de subconciencia o de algún plano muy por debajo de la conciencia y no siempre uno el pensamiento lo verbaliza ¿no? pero a veces porciones de ese diálogo interior que tenemos es un diálogo que no está del todo verbalizado que por momentos se verbaliza y por momentos no es como un murmullo ¿no? cuando estamos imagínense cuando tienen ustedes un dilema y están sentados o están caminando por ahí caminando por la costa o caminando en círculos ¿no? y de repente sienten que tienen surgen un día una frase en su mente y después se apaga pero sigue el murmullo ¿no? es una especie de diálogo parcialmente verbalizado acá lo que está haciendo describiendo Sócrates es algo que todos hemos vivido en mayor o menor medida ¿no? que esa reflexión interna a veces tiene intermitentemente un diálogo interior verbalizado bueno y como última cosa antes de terminar con este primer este video vamos a comentar una de las de las ideas más famosas de Platón que es la alegoría de la caverna ¿no? acá puse una imagen me pareció muy bonita de acá de internet donde les voy anticipando ¿no? esto es un fragmento de la república de Platón que es una de las obras más conocidas de Platón aquí estamos nosotros estos somos todos nosotros estamos condenados a vivir adentro de una caverna y a ver solamente sombras la verdadera realidad es esta que vemos acá lo que vemos nosotros en esta alegoría lo que vemos es un mundo de dos dimensiones mientras que el verdadero mundo tiene tres dimensiones que obviamente este es el verdadero mundo tridimensional este está acá lo que vemos nosotros son las zonas del verdadero mundo proyectadas por esta luz que es la luz principal que es lo que da la fuente de la sabiduría y de la realidad última y nosotros vivimos todas nuestras vidas encerrados acá dice Sócrates comparan nuestra naturaleza a una condición de este género en una caverna subterránea con una entrada tan grande como la caverna toda abierta hacia la luz imagina hombres que se hallan ahí desde que eran niños con cepos en el cuello y en las piernas sin poder moverse ni mirar en otra dirección sino hacia adelante impedidos de volver la cabeza por las cadenas y lejos y en lo alto detrás a sus espaldas arde una luz de fuego y en el espacio intermedio entre el fuego y los prisioneros asciende un camino a lo largo del cual se levanta un muro aquí está el muro a modo de los reparos colocados entre los titiriteros y los espectadores sobre los que ellos exhiben sus habilidades me lo imagino perfectamente dijo contempla a lo largo del muro hombres que llevan diversos vasos que sobresalen sobre el nivel del muro estatuas están las estatuas y otras figuras animales en piedra o madera y artículos fabricados de todas las especies extraña imagen y extraños prisioneros semejantes a nosotros esto es ante todo ¿crees quizá que puedan ver alguna otra cosa de sí mismos y de nosotros sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la pared de la caverna que está delante de ellos y también de la misma manera respecto a los objetos llevados a lo largo del muro pues si pudiesen hablar entre ellos ¿no crees que opinarían de poder hablar de estas sombras que se ven que ven como si fuesen objetos reales presentes o sea si es lo único a lo que tienen acceso van a pensar que son los objetos reales sin duda en tales condiciones no creeríamos que lo verdadero fuese otra cosa sino las sombras de los objetos y cuando uno de ellos fuese libertado y obligado repentinamente a alzarse y girar el cuello y caminar y mirarse la luz ¿no sentiría dolor en los ojos y huiría? ¿no? como cuando nosotros nos despertamos y encendemos una luz enseguida nos encandiramos cerramos los ojos ¿no? ¿huiría y volvería a las sombras que puede mirar y no creería que estas son más claras que los objetos que lo hubieran mostrado? si para el alma indagaría si viniendo de vida más luminosa se encuentra oscurecida por falta de hábito a la oscuridad o bien si llegando de mayor ignorancia a una mayor luz está deslumbrada por el exceso de fulgor a veces y esto les cuento que a mí me ha pasado más de una vez cuando uno entiende algo cuando uno aprende algo al menos a mí me ha pasado más no es o por ejemplo cuando uno entiende la demostración de un teorema o entiende algo que antes no entendía necesita descansar un rato o sea cuando uno entiende algo que hacía rato que no entendía a veces necesita descansar parar de estudiar tomarse unos minutitos caminar prepararse un café lo que sea y después seguir estudiando o sea cuando uno entiende algo difícilmente uno inmediatamente sigue estudiando otra cosa como mínimo se toma un minuto dos tres no sé quizás porque somos encandilados porque entendimos algo ¿no? a veces lo que lo que hay que tratar de evitar es que ese encandilamiento haga que uno directamente deje de estudiar o abandone el estudio ¿no? obviamente esto sería el encandilamiento de conocer la verdad ¿no? a veces uno puede dejar de estudiar porque la oscuridad no puede salir de la oscuridad y justamente siguiendo la analogía ¿no? el acto de estudio un acto de estudio en el cual uno no entienda puede significar por ejemplo hacer fuerza contra ese brazalete que uno lo tiene unido contra la pared de la caverna ¿no? y no poder salir entonces cansarse por eso porque uno no puede salir y entonces volver a sentarse y seguir mirando lo que estaba lo que estaba mirando ¿no? entonces sigue sigue el diálogo ¿no? y si alguien lo arrastrase por la fuerza por la áspera y arda salida y no lo dejase antes de haberlo llevado a la luz del sol ¿no se quejaría y no se irritaría de ser arrastrado y después llegado la luz y con los ojos deslumbrados ¿podría haber siquiera una de las cosas verdaderas? no ciertamente en el primer instante sería necesario que se habituara para mirar los objetos de ahí arriba y al principio vería más fácilmente las sombras y después las imágenes de las sombras refrescadas en el agua o sea se empezarían las pupilas se empezarían a achicar y uno se empezaría a acostumbrar a la sabiduría ¿no? y después los cuerpos mismos primero el reflejo en el agua después los cuerpos mismos enseguida los del cielo y al mismo cielo les sería más fácil mirarlo de noche y por último creo el sol eso sería el sumo ¿no? mirar el sol directamente por sí mismo y después de esto recién entonces comprendería que el sol regula todas las cosas en la región visible y es causa también en cierta manera de todas aquellas sombras que ellos veían recordando la morada anterior ¿no crees que él se felicite del cambio y experimente con miseración por la suerte de los otros? creo que en verdad preferiría cualquier sufrimiento o aquella vida la de antes ¿no? cuando uno habla del fin de la inocencia ¿no? a veces uno puede añorar la inocencia perdida por ejemplo añorar cuando uno no sabía que la muerte existe o cuando uno no sabía que un montón de historias que nos cuentan de chicos en realidad no son tan literalmente ciertas pero por otro lado difícilmente uno quisiera dejar de saber todo lo que uno sabe en general o sea es difícil que uno quiera genuinamente dejar de saber cosas que sabe ¿no? es difícil en general uno no por más que uno a veces tenga ese como sentimientos encontrados ¿no? por ahí uno podría desear por un minuto volver a ser niño en cuanto a por un minuto olvidarse un montón de cosas difícilmente uno desee realmente dejar de saber lo que sabe ¿no? ya de por sí la vida se encarga de que uno se olvide de parte de lo que sabe o sea que eso ocurre igual y como para terminar con esta algoritmo de la caverna termina Platón dice considera uno lo siguiente si volviendo a descender ocupase de nuevo el mismo puesto ¿no tendría los ojos llenos de tinieblas al ver inmediatamente el sol? claro vuelve con las pupilas contraídas no ve nada dentro y si debía nuevamente competir para distinguir estas sombras con los que habían permanecido siempre en los cepos él mientras permaneciera deslumbrado ¿no causaría la risa y haría decir a los demás que la ascensión le había gastado los ojos? claro se empezarían a burlar de él ¿no? pero si alguno tuviese inteligencia recordaría que las perturbaciones de los ojos son de dos especies y proviene de dos causas del pasaje de la luz a las tinieblas y de las tinieblas a la luz y pensando que lo mismo sucede también para el alma indagaría si viniendo de vida más luminosa se encuentra oscurecida por falta de hábito a la oscuridad o bien si llegando de mayor ignorancia a una mayor luz está deslumbrada por el exceso de fulgor a veces el que volviera a la ignorancia diría cuál fue la ilusión lo anterior o lo actual a veces eso puede ocurrir y eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros cuando a veces a veces uno puede tener dudas de alguna ¿cómo diría? de algún conocimiento incorporado en el siguiente sentido a veces uno puede pasar horas debatiéndose en una discusión muy abstracta ya sea de filosofía o ya sea de alguna ciencia exacta o sea ya sea que involucre cuestiones muy abstractas muy alejadas de realidad en forma directa ¿no? y llegar a ciertas conclusiones por lo menos que a uno le pueden dar quizá no sé si temor pero dudas realmente son reales ¿no? y luego deja esa discusión y vuelve y se va a tomar una cerveza con amigos y charlan de cosas mucho más mundanas y de repente en medio de esa de esa charla mundana se acuerda de en dónde estaba su mente hasta dos horas antes era un problema infinitamente abstracto y puede llegar a pensar ¿qué tiene más contacto con la realidad? ¿lo que estaba pensando hasta hace un ratito? ¿o esta discusión ¿no? sobre fútbol política o lo que sea ¿no? o la discusión o la soliloquio en el que estaba hasta hace dos horas sobre si realmente el universo es una membrana de cuatro dimensiones que se acerca y se aleja de otra membrana igualmente de cuatro dimensiones con la cual está intercambiando energía ¿no? ¿cuál será el verdadero deslumbramiento que me aleja de la realidad? ¿esta charla con amigos tomando una cerveza o ese rato que estuve pensando en lo que acabo de mencionar? uno a veces puede tener dudas ¿no? pero bueno puedo citar un ejemplo cualquiera puedo citar otro de alguna otra rama de la de la ciencia de la filosofía pero es muy interesante toda esta alegoría porque da lugar a un montón de discusiones yo lo que voy a hacer ahora es dejar de grabar de la ciencia de la ciencia